Y hay que apoyar esta noble causa para toda la gente que está en desgracia en el estado de Veracruz. Muy buenas noches a David, Enrique, Alfredo y a usted que nos ve desde su casa, le tengo lista la información. Porque tal y como les platicaba ayer, un sistema de baja presión se convirtió en tormenta tropical, se llama Georgette. Ya pegó en las costas del sur de Baja California, le voy a tener todos los detalles. Y en el tema de hoy, imagínense nada más porque los mexicanos se apuntan una palomita. Están por inventar o han creado maíz que soporte las sequías que afectan a nuestra República Mexicana. ¿Quieres saber más detalles? Al momento en el puerto, 28 grados centígrados. Todo esto y mucho más, solo aquí, en El Tiempo, a tiempo. Ya le tengo lista la información del pronóstico del tiempo. Todo acerca de Georgette y otros sistemas que están afectando a nuestra República Mexicana. No se despegue porque le tengo muchos y muy buenos detalles en El Pronóstico del Tiempo. Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a la información del pronóstico del tiempo. Estamos transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas, para todo el territorio nacional. Y está usted en Punto de Vista. Buenas noches, hoy martes 21 de septiembre. Le doy la más cordial de las bienvenidas y lo invito a que veamos juntos nuestra imagen de satélite. Algo muy importante, ayer yo les comentaba que en el Pacífico había un sistema de baja presión que posiblemente tuviera algún desarrollo ciclónico. Fue desplazándose hacia el oeste, noroeste y efectivamente agarró intensidad. Están muy cálidas las aguas de las costas del Pacífico Mexicano. Agarró intensidad en el transcurso de estas primeras horas de martes. Y bueno, se convirtió en la tormenta tropical Georgette. Y así de rápido ingresó al territorio nacional como tormenta tropical. Generó algunas precipitaciones de manera moderada e intensa. Los estados más afectados son Sinaloa, Sonora y el sur de la península de Baja California. Aquí estamos observando. No se ve ya tan integrada porque se está debilitando. Está perdiendo fuerza sobre tierra. Tiene un desplazamiento hacia el norte a 17 kilómetros por hora. Y sus coordenadas son 24.0 grados latitud norte y 110.0 grados longitud oeste. Se llama Georgette. Vientos máximos, vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora con rachas superiores a las 75. Y hoy en el transcurso de la noche aún continuará su desplazamiento hacia el norte. E ingresará, perdón, a las aguas del Golfo de California. Así que estar muy pendientes. Se encuentra sobre las inmediaciones de la localidad del Sargento sobre Baja California Sur. Lluvias intensas, lluvias fuertes para la zona norte-noroeste de nuestro territorio nacional. Ya unadas con esos sistemas de baja presión que siguen afectando nuestro territorio nacional. La línea de convergencia extendida desde la zona noroeste hacia el occidente de la República Mexicana. Todos los núcleos de precipitación se siguen presentando a lo largo de manera paralela. Si ustedes observan a las costas del Pacífico Mexicano. Toda la zona oeste de nuestra República Mexicana se ve afectada por estos núcleos de baja presión. Estos núcleos de precipitación. Nuestra zona conurbada Tampico, Madero, Altamira. Bueno, continúa la inestabilidad, pero se va degradando un poquito más. El pronóstico de lluvia permanece vigente. Les había platicado ayer por la noche que la probabilidad de lluvia estaba localizada de un 50 a un 60%. Hoy en la mañana tuvimos algo de precipitación y eso también ya lo sabemos. Si se presentan las lluvias en el transcurso de la mañana, durante el mediodía se siente el calor, pero sabroso en nuestra zona conurbada y alcanzamos temmómetro máximo de los 31 a los 32 grados. Esta probabilidad de lluvia permanece vigente. Va bajando un poquito la probabilidad de precipitaciones, pero se mantiene latente para nuestra zona conurbada. Y de lo que hay que estar muy al pendiente, pero muy al pendiente, es del paso de las ondas tropicales. Tenemos una nueva sobre el Mar Caribe que posiblemente pueda tener algún desarrollo ciclónico. La vamos a tener en constante monitoreo. Ustedes ya lo saben que aquí oportunamente les damos la información. Conforme va saliendo, les vamos platicando acerca de lo que sucede en nuestra República Mexicana en cuestión del pronóstico del tiempo y los sistemas de baja presión que están afectando nuestro territorio nacional y sobre todo los océanos. Pero antes de continuar, porque la UNE cumple 40 años. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 40 años es mi mejor opción, la tuya también. Hay que prestar mucha atención. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia para el tema de hoy, bueno, de las secciones que les voy presentando día con día, me pueden seguir en el Twitter como María Elena Pazzi, recuerden P-A-Z-Z y latina. O se pueden comunicar también al email de Televisa del Golfo, mepazip.com.mx. Ya aparecieron hace un ratito en pantalla. Si no, ahí lo voy a sugerir que lo vuelvan a poner para que usted esté en contacto directo con nosotros. Y saludo cordialmente a las personas que nos sintonizan a través del 628 Local News del Sistema Sky. Y les presento las temperaturas mínimas para mañana en nuestro territorio nacional. Tampico, en la región, esperamos 24 grados en el noreste, alcanzando de los 22 a los 24 como termómetro mínimo en el sur sureste del territorio nacional de los 24 a los 23, zona norte, noroeste, el termómetro marca de los 19 hasta los 26 grados en centígrados. Mesa centro del territorio nacional de los 14 a los 15 y 17 grados. Y rápidamente pasamos a la información máxima. Mañana al mediodía, Tampico y la región, una temperatura muy agradable de 31 grados. El potencial de lluvia es vigente para el puerto, para Tampico y la región, de un 50 a un 60 por ciento. Este próximo jueves, luna llena en nuestra zona, noreste de los 31 a los 29, inestabilidad, lluvias para la zona sur y sureste de los 30 a los 32. También lluvias para la zona norte, noroeste, occidente del territorio nacional, alcanzando de 27 a 32 grados. Costas del Pacífico de los 26 a los 29 y también lluvias intensas sobre la zona centro del país de los 23 a los 25 grados en centígrados. Y bueno, me voy a despedir platicándoles acerca del tema de hoy. En un momento más les voy a presentar la imagen porque los científicos mexicanos en nuestro México, lindo y querido, bueno, han generado una nueva forma de preparar al maíz de las sequías. Así que usted no se puede despegar porque le voy a tener todos los detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo. Les voy a platicar, mejor me adelanté un poquito, pero mejor no se despegue porque le tengo esta información muy interesante para todos los agricultores. Así que no se despegue, mientras tanto yo les recuerdo que Equinox me viste.